Otra historia de altruismo escriben por estos días profesionales de la salud como el enfermero Yadir Ploder, que luchó contra el ébola en África y hoy combate el nuevo coronavirus en San Cristóbal y Nieves. Como la solidaridad se agradece, la dirección de la CTC en Mayabeque reconoció a la familia del colaborador de la salud. No es la primera vez que nos encontramos en una situación como esta. Yadir fue a Honduras cuando el dengue, también fue al ébola y ahora está combatiendo el COVID. O sea que nos ha mantenido durante toda la vida un poco acostumbrados a este altruismo que él tiene, que él es capaz de entregar todo su amor y todo su conocimiento para ayudar a los demás. Nosotros tenemos una admiración tremenda todos en la casa por él. Es un gran hermano, un gran padre y un gran hijo. Solo quiero recomendarles que cumplan, que se cuiden y que podremos volver a abrazarnos cuando las puertas de nuestras casas se puedan volver a abrir para vernos y compartir como somos todos los cubanos. Como ángeles con batas blancas, los profesionales de la salud cubanos representan los principios humanistas de una pequeña isla antillana multiplicada en el mundo. Chabeli Ploder y Yaremi Madero para este espacio informativo.